Millonarios daños dejó un incendio que afectó a la empresa Agua Chile. La planta de procesos que se ubican en el sector cardonal de Puerto Montt activó sus alarmas tras la detección de humo en la parte posterior del recinto, donde están las bodegas de mantención frigorífico y empaque. Complejo más que nada por el tipo de construcción. Es una gran estructura, una gran superficie de construcción trabajando, ardiendo, que en un momento se vio bastante violento el incendio, pero ustedes no han logrado ingresar, pero el incendio está confinado ahí mismo cuando nosotros llegamos. A la hora del siniestro, un centenar de trabajadores se encontraban en plenas faenas quienes fueron evacuados exitosamente. Nosotros estábamos trabajando la sección de congelado en el interior de la planta. Mayor información no tenemos, solamente cuando el supervisor a cargo de nosotros nos dijo que evacuemos la planta solamente y nada más. Se percataron que había humo o algo, ¿no? No, al interior de la planta no, solamente cuando ya salimos al exterior, a la zona de resguardo, ahí nos percatamos que había humo. La preocupación principal de bomberos estaba aquí, donde se almacenaban los estanques con más de 21.000 kilos de amoníaco. Por lo mismo, se instruyó y se tuvo una línea ahí protegiendo el sector para que efectivamente no tuviéramos mayor inconveniente y no lo tuvimos. Tres años estuvo cerrada la planta tras la crisis del virus CISA. Hoy vuelve a enfrentar un nuevo traspié. El que espera a los trabajadores no los dejen cesantes. Lamentablemente ocurren estas cosas, pero son circunstancias de la vida y ojalá que como se volvió a abrir, ojalá siga y sigamos luchando para que Acuachile vuelva a ser y sea lo que fue antes la número uno en el mundo. La conversación que tuve con la Gerencia de Recursos Humanos era la tranquilidad. Ellos están evaluando la situación. Actualmente, por lo que me contaban, son 600 trabajadores de la planta de procesos, de los cuales entre el 60 y el 70% tienen contrato indefinido. Ya hoy día la inspección también, también debo agregar que la inspección del trabajo se hizo presente ayer a la media hora de presentado el siniestro y ya estaban presentes para poder dimensionar y ver en qué condiciones se encontraban los trabajadores. La empresa informó que las líneas de procesos no resultaron dañadas, pero sí los frigoríficos, hecho que los obliga a suspender faenas. Así mismo se acotó que se está en plena etapa de evaluación para estimar la fecha de reapertura de la empresa.